Son casi las seis, sigo aquí ya ves, de nuevo otra noche en vela No sé dónde voy, si es mañana o hoy, si la vida sigue ahí fuera Yo pensaba que esta vez podría, pero no Me salvo del silencio de este invierno, que será desolación si te vas Frío, vértigo y soledad, de este juego que llamamos vida Queda hielo en las venas, solo viento glacia Tanto amor, que se vuelve un desierto frío Y tus sombras sin más, el fantasma de mi compañía Que cuando el corazón se rompe, se nos congela Hasta el mar, el alma, el cuerpo y el amor Que hoy se nos vuelve frío Quiero ser feliz, quiero respirar Y sentir el aire en mi cara Y volver a amar para caminar Como cuando tú aquí estabas Yo pensaba que esta vez podría, pero no Me salvo del silencio de este invierno Que será desolación si te vas Frío, vértigo y soledad, de este juego que llamamos vida Queda hielo en las venas, solo viento glacia Tanto amor, que se vuelve un desierto frío Y tus sombras sin más, el fantasma de mi compañía Que cuando el corazón se rompe, se nos congela El alma, el cuerpo y el amor Quiero ser el fuego en esta noche Y gritar así tu nombre Quiero ser feliz, quiero ser la rabia que hoy nos parece Y tus sombras sin más, el fantasma de mi compañía Cuando el corazón se rompe, se nos congela Salvar el alma, el cuerpo y el amor El alma, el cuerpo y el amor Que hoy se nos vuelve frío Muchas gracias Gracias Gracias